Hemos tenido una lucha constante para mitigar las adversidades del cambio climático. La tierra es nuestra madre, es la Pachamama, y nosotros tenemos que cuidarla, preservarla, porque con ella nos va la vida, y el día de hoy hemos entregado a la población una cantidad importante de arbolitos para que nos siembre, abono para que sirva para el cultivo, y la verdad muy satisfechos porque de esta manera ponemos un granito de arena a esta gran necesidad de la supervivencia, de la vida humana. Solamente haciéndonos responsables de nosotros mismos, de nuestra propia vida, vamos a salir adelante. Esto no es broma, está en peligro la supervivencia de la humanidad. Sembrar árboles es una forma de cómo contribuir a esa supervivencia. Así que felicidades a quienes se llevaron sus composteros, a quienes se llevaron sus árboles, y a quienes se llevaron su abono. Que sea por la tierra. Oaxaca de Juárez, por una ciudad educadora, 2022-2024.